Con el compromiso de seguir generando inversiones para obtener mayores niveles de crecimientos en el país, así celebraron las cámaras aglutinadas al COSEP el Día del Empresario, donde su meta es superar los resultados alcanzados hasta la fecha. No es casualidad que el país haya crecido en el último quinquenio a una tasa de 5.16%, siendo el tercer mayor crecimiento de la región latinoamericana y el Caribe. Este crecimiento es superior en casi dos puntos porcentuales al promedio de crecimiento de entre 3.34 y 3.18 de los quinquenios 2002-2006 y 2007-2011. También fue un momento para destacar los logros alcanzados en materia de exportaciones. No es casualidad que las exportaciones promedio de los últimos 10 años, que alcanzaron los 4.000 millones de dólares, hayan crecido 3.6 veces más que las exportaciones promedio de los 10 años anteriores, que fueron de 1.093 millones de dólares. En la celebración del Día del Empresario participaron todos los sectores económicos del país, tanto públicos como privados, quienes resaltaron los niveles alcanzados, pero también confirmaron que hay mucho por hacer para mejorar la situación económica en que se encuentra Nicaragua. Nuestro reto es que las cosas en este país, la parte económica, siga caminando de la forma que lo ha venido haciendo, ojalá con índices de crecimiento más altos que los que actualmente tenemos, y obviamente siempre promoviendo, dentro del COSEP y dentro de las diferentes cámaras, como ANCHAN, promoviendo también siempre la inversión. Sentar las bases significa que hasta hoy estamos teniendo la fuerza para dar saltos cualitativos, y eso lo hemos hecho juntos. Aquí hay paz, hay seguridad, producto de todo este esfuerzo. Creo que el sector privado aquí en Nicaragua es algo muy importante. Trabajando con el gobierno, ellos y los trabajadores son responsables para el crecimiento económico, que ha llegado entre 4 y 5% en los últimos años. Pero creo que todavía hay más que podemos hacer trabajando conjunto para subir el nivel de crecimiento aquí. En este evento, el empresariado destacó y premió al mejor empresario del año. En este 2017 fue otorgado a Ramiro Ortiz Mayorga del Grupo Proamérica, presente en varios países de Centroamérica y América Latina. Grupo Proamérica administra en todos estos países 14 mil millones de dólares, a donde tenemos la confianza de 2 millones 200 mil personas que son entre personas y empresas que tienen la confianza con nosotros y estamos en el negocio financiero apoyándoles para que en sus diferentes países puedan tener éxito y que para el decidido empuje, para que en Nicaragua, independiente de temas políticos, estemos ayudando para que nuestros ciudadanos vengan a poder allenar sus necesidades que son diarias. Otro de los destacados en este Día del Empresario están Elaine Miranda como joven empresaria, Marcela Castillo como mujer empresaria del año y personalidad del año fotorgado a los emprendedores juveniles. Héctor Rosales, NotiVoz.